¿Qué es la menopausia? La menopausia es parte de la vida de la mujer y que se acompaña o es producida por los cambios estrogénicos que se presentan. Estos cambios estrogénicos pueden provocar tanto sofocos, dificultad para dormir, cambios en el hábito intestinal y se queda vaginal. En principio, esta sequedad vaginal también puede estar acompañada con modificaciones en las estructuras de los órganos genitales, tanto a nivel vaginal. Por eso se puede presentar descolgamientos, prolaxos vaginales, rectales, que pueden estar asociados a los partos o la vida reproductiva de la paciente. Además de que la sequedad vaginal va a dificultar las relaciones sexuales como tal, porque pueden ser dolorosas. Y estas molestias o esta dificultad para las relaciones sexuales sumada con la disminución de la líbido, puede afectar no solo la salud vaginal de la mujer, sino en general su vida sexual. Dentro de las diversas herramientas terapéuticas que tenemos con las que contamos para mejorar los cambios atróficos de la vagina y de la vulva, está el láser vaginal. El láser vaginal se ha visto que estimula la producción de colágeno, que va a disminuir con la disminución estrogénica, y este aumento en la producción de colágeno mejora la hidratación de la vagina, mejora las condiciones tanto estéticas como funcionales de la vulva, y de esta forma vamos eliminando el picor crónico, no asociado a ninguna otra patología, así como la atrofia vulvo-vaginal y mejorar las relaciones sexuales. Si bien es cierto que el láser vaginal va a mejorar a través del aumento de la producción de colágeno, y mejorando así no solamente las características de la mucosa, porque de la mucosa vaginal, de la vulva en general, también es factible que el láser vaginal, cuando lo utilizamos para mejorar el descolgamiento vaginal, asociado además con las pérdidas de orina, las incontinencias urinarias de esfuerzo leves a moderadas, los efectos o los beneficios del láser vaginal van a ser muchísimo mejores cuando los asociamos con la rehabilitación del suelo pélvico, ejercicios del suelo pélvico, gimnasia específica para mejorar todo lo que es la musculatura del suelo pélvico, como son los ejercicios hipopresivos, la utilización del Pelvic Trainers, que son ejercicios llevados o que conlleva la regulación a través de diversos programas con un ordenador. Este tipo de ejercicios más el láser vaginal van a mejorar más del 90%, más de un 80% de los casos de incontinencias urinarias de esfuerzos leves.